El sábado 27 de noviembre en la arena de tradición, donde han pasado grandes leyendas, grandes jerarcas y nuevamente el 27 de noviembre va a haber un gran, magno evento a donde vienen figuras de la talla de octagón, cibernético, Blue Demon Junior y entre otros luchadores ahorita me van a apoyar para recibir en el cartel y bueno, tenemos un compromiso, sobre todo el cinturón de la Federación Universal de Lucha Libre que me lo quitó Pirata Morgan, me lo quitó porque se oye medio rudo, porque así me lo quitó, me lo robó y ahora pues creo que va a ser la oportunidad para que Jalapa esté presente de cómo le voy a ganar bien, cómo se debe de hacer arriba de un ring, a ras de lona y lo que vaya a pasar y sí quiero invitar a todo el público fanático y conocedor de la lucha libre a que asistan a este gran evento, ya que está haciendo un gran esfuerzo, de verdad quiero felicitar y aplaudir a los empresarios que están organizando esta rueda de prensa al tema de la logística, de la publicidad y por favor les queremos pedir de favor que pasen la voz para que esto se llene si nos va bien, nos va a ir bien a todos dentro del espectáculo de lucha libre porque pues se está reactivando y sobre todo que nosotros ya queremos luchar y el público aquí dice a divertir, a desestresarse y lo que sí les quiero decir es que van a haber todos los protocolos de seguridad para que la gente vaya con toda la confianza y que van a vivir un evento inolvidable va a haber una gran producción, una gran producción que nunca lo han visto se está invirtiendo para que se vayan con un buen sabor de boca yo estoy haciendo una colaboración con Star ahora se va a llamar Full Star, la empresa a donde vamos a estar de gira en toda la réplica mexicana y bueno decidimos empezar aquí en Jalapa, Veracruz ya que ustedes son exigentes, conocedores y saben de lo que es la lucha libre mexicana y pues no se diga ahora el compromiso que tengo de este campeonato esperemos que todo salga bien y vuelva nuevamente aquí a mi cintura para demostrar que soy gran luchador y que me ha costado mis 31 años como profesional y bueno pues vamos a ver que tal me va con un jerarca de la lucha libre eso sí quiero decirles que lo admiro como trayectoria que es una verdad